La segunda vicepresidenta de la República, Mari Munibe, envió un documento al alcalde Jeffrey Montoya con fecha 29 de junio de este 2022, solicitando información del desahucio al Circo Fantástico ubicado en el barrio El Prado, en San Isidro, de El General. Hechos ocurridos el 22 de junio de este 2022, según el documento del cual tiene copia TV Sur Noticias. El despacho de la segunda vicepresidenta se enteró por medios de comunicación y denuncias por las redes sociales del desalojo que tuvo la Asociación Vida Nueva de Pérez Celedón con relación al Circo Fantástico. Así las cosas de manera respetuosa, se solicitó información de las gestiones que se han desarrollado por parte del gobierno local sobre el presente caso dado el impacto social en la niñez y adolescencia de este cantón. Además, instó al alcalde de manera cordial que puedan establecer puentes de comunicación con las diferentes asociaciones de desarrollo u otras entidades para que se pueda colaborar con la Asociación Vida Nueva con un espacio físico con el único objetivo de brindar a los niños y adolescentes del cantón la oportunidad de desarrollar actividades socioculturales que practican en el circo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!